Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca, el Señor cerca está, cerca está. Él viene con la paz, el Señor cerca está, cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. El Señor cerca está, cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, cerca está, Él trae la verdad. Estamos celebrando la segunda semana del Adviento. ¿Cuántas velas encendimos el domingo pasado? Dos. Dos. Muy bien. Y ya casi estamos celebrando el tercer domingo. Y vamos a encender cuántas velas? Una. Tres. Muy bien, Mariana. Tres velas, ¿verdad? ¿Y qué color va a ser este domingo? Mora, rosa. 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 Porque este tercer domingo es el domingo de la... Navidad. El domingo de la alegría, ¿verdad? A ver, ¿por qué este domingo es el domingo de la... Alegría. Alegría. Muy bien. Y entonces, recuerden, queridos niños y niñas, que el rosa o la tercer vela del Adviento significa que Jesús ya... Van a ser. Van a ser. Muy bien. ¿Y de dónde van a ser? De la Virgen María. En la Virgen María. Bueno, por eso es nuestra alegría, niños y niñas. Este tercer domingo del Adviento, celebramos la alegría de que Jesús ya viene. Ah, pero decimos, todavía no. Por eso, todavía nos falta un domingo más de Adviento. Haciendo obras de misericordia, ¿verdad? Por eso, vamos a invitarles a los niños y las niñas a que se sigan preparando para la Navidad. ¿Cómo se pueden preparar? Portándose bien. Portándose bien. Muy bien. ¿Como quiénes? Como nosotras. Como nosotras. Conste que ya se están comprometiendo a portarse bien, ¿eh, niños y niñas? Entonces, no hay que dejar que nos embargue la tristeza. Necesitamos alegría. Y ustedes, niños y niñas, siempre son esperanza de alegría. Y a los adultos les invitamos para que sean alegría para los niños, porque también hay niños y niñas que sufren, ¿verdad? Entonces, que los adultos sean alegría para los niños. Entonces, recuerden, este domingo es el domingo de alegría. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Abrinc擊os! ¡Abrincos las puertas al niño! ¡Ä dannos al niño, que estaba cerca! El Señor, cerca está, Él viene con la paz, el Señor, cerca está, Él trae la verdad. El Señor, cerca está, Él trae la verdad.